Pequena, déjate parar En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte Nos encontramos en los cruceros Mariposa Aquí con Alison, nuestra host Así que no se olviden, este es el segundo crucero Así que no se olviden el 16 de julio Para invitar a toda la familia a disfrutar De tres horas por la bahía de Toronto Pueden tener clases de salsa Disfrutar de un espectáculo divino Con los salsómanos, bailar mucha salsa Así que al crucero de la salsa el 16 de julio Alison, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, estoy disfrutando aquí la cruz Entonces, ¿qué crees que va a suceder en el 16? All right, so on the 16th, we have three hours of cruising We've got some amazing food for you Salsa lessons I can't dance, but I've learned a lot So come on out and get your salsa lessons There's also amazing people You can meet, you can talk to Really, really fun times Great pictures, bring your camera Because there's so many things you can take pictures of The CN Tower, the sky dome The skyline, the stars You get to see airplanes taking off It's wonderful, the breeze in your hair What can you do to get that Other than come on the 16th in Mariposa Exactly, and dance salsa, right, Alison? Yes I still need excellent work I need some teaching Te esperamos Mariposa Cruces el 16 de julio My dad Esa sonrisa Es la que a mi me grieza Cuando tu sonrilles La piel se me grisa No te me pongas seria ¡Gracias!